¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Sí se oye? Sí. Hola. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Y muchísimas gracias a todos los organizadores por invitarnos. Vamos a intentar abordar un poco la cuestión del espectador del futuro, o la recuperación del espectador perdido, también se podría llamar, a través de tres ponentes que viven, digamos, con este constante reto de atraer este espectador de una u otra manera, con los cambios que actualmente estamos viendo. El plan que les vamos a proponer es, primero, en una media hora, es decir, diez minutos cada uno de ellos, para explicar qué se hace desde su empresa o desde su organización para captar nuevos espectadores, y después pasamos a preguntas. Pero tampoco duden en cualquier momento en interrumpir, preguntar por cualquier concepto. Hay muchas siglas, muchos anglicismos, muchos temas nuevos y conceptos nuevos en esto de la distribución innovadora o alternativa, así que no duden en ningún momento en hacer cualquier pregunta. ¿Vale? Pues empiezo por presentarme rápidamente. Yo soy Sara Calerón, tengo una empresa que se llama The Film Agency, en la que hacemos básicamente marketing para cine, y nos hemos venido especializando un poco en el marketing de innovación, en la búsqueda de ese espectador del futuro, a través de unos proyectos más que en otros. Por ejemplo, somos partners de dos proyectos europeos, uno que se llama The Tide Experiment, en el que se hacen lanzamientos day and date, es decir, en cines y en internet a la vez, en varios países, y con una campaña de marketing coordinada. Y a raíz de ese proyecto también hemos empezado a trabajar otro, que se llama Walk This Way, en el que lanzamos 34 películas este año en varios países, directo a VOD, en países donde no han salido en esta ventana. Y hacemos como, hemos buscado como un marketing específico para este tipo de lanzamientos. Y además también estamos un poco relacionados con el tema del event cinema, o cine, digamos, social, distribución de cine, más, digamos, de carácter como evento social, por así decirlo, a través de un cliente nuestro que se llama Arts Alliance, en Reino Unido, que hace temas de contenido alternativo, como por ejemplo, distribución de ópera, justo estuvimos ahora también con el documental de Kurt Cobain, que se lanzó solamente un fin de semana, en varios países del mundo, o lo de One Direction, es decir, más como contenidos alternativos que no son propiamente cine. Entonces, digamos que a partir de estas experiencias, lo que hemos estado viendo es que sí se perfilan, digamos, algunos modelos, se podría hablar de unos tres o cuatro modelos, en los que la industria está buscando ese espectador del futuro. Uno de ellos podría ser el event cinema y los contenidos alternativos. Otro, por supuesto, el VOD, la distribución a través de internet. También lo que es el Day and Date, como decía antes, cine y lanzar el cine e internet a la vez o muy cerca. Y también emergen modelos como el Theatrical On Demand o TOD, que es un poco apoyarse en las comunidades de internet para hacer el booking de salas, es decir, no esperar a que el programador decida que se pone, sino invitar a la comunidad a programar. Esto, pues digamos que para ser concretos, en el día de hoy vamos a intentar centrarnos en estos cuatro modelos, con sus derivados, por supuesto, y cómo se está redefiniendo el tejido industrial para acoger estos nuevos modelos de una u otra manera. Entonces, queremos ir también hoy, lo hablábamos un poco antes, más allá del conflicto sala versus internet, sino cómo el ecosistema del consumo de hoy en día en internet se complementa y cómo nosotros, digamos, podemos entender esto más como una oportunidad. Para esto, entonces, les presento muy brevemente a los tres ponentes. Tenemos, quien va a hablar primero es Juan Antonio Gómez, que es el director de compras del grupo Cinesa Odeon UCI para Europa. Ellos están presentes en siete países con 2.260 pantallas, de las cuales 540 están en España, con 47 cines y con el 22% del mercado. Ellos tienen, digamos, un modelo de multiplex y nos van a explicar un poco qué, Juan Antonio nos va a explicar un poco qué se hace hoy en día desde Cinesa para buscar este espectador del futuro. Luego, nos hablará Pedro Barbadillo, quien es presidente de CineCiutat, como una red de cines independientes de cinearte que se consolida para, justamente hablando de cómo el tejido industrial cambia para adaptarse a las nuevas formas de consumo, creo que él ha hecho, nos podrá, digamos, explicar mucho este tema y también nos lo podrá extrapolar un poco a lo que sucede en Europa, ya que él está en el grupo de innovación de Europa Cinemas, que es la Asociación de Exhibidores de Europa, que ha destinado a este grupo justamente para analizar toda la cuestión del nuevo espectador y de la adaptación a las nuevas tecnologías por parte de los cines. Y por último, también contamos entonces con Jaume Ripoll, que es director editorial y de desarrollo de Filmin y que también está en la vicepresidencia de Euro-BOD y nos va, digamos, a dar el punto de vista de la parte de BOD e Internet y nuevas tecnologías. Entonces, sin más, pues ya damos la palabra a Juan Antonio. Buenos días. Supongo que funciona, ¿no? ¿Me oís? Sí, perfecto. Bueno, supongo que a mí me toca empezar con la perspectiva de la exhibición, si queréis, un poco más tradicional, la exhibición en salas, que en el caso de Cinesa en España es muy centrada en el multiplex de cine más comercial. No es necesariamente el caso en todos los países donde estamos y en sitios como Inglaterra, por ejemplo, dentro de las cadenas de exhibición, a lo mejor somos los que más cine de centro de ciudad tenemos y que, de hecho, tenemos cines que son de puro art house en el centro de Londres. Pero por el tipo de cines que tenemos en España, nuestro planteamiento es claramente comercial. Yo hace siete años y medio que vivo en Londres, notaréis que me encallo a veces con el castellano y que me saldrán muchos anglicismos, gracias por decirlo, porque ya pido perdón por anticipado si suena un poco... Mis amigos dicen que empieza a sonar como Julio Iglesias, que no es una comparación que me guste mucho. Lo primero que os diría es que el mundo del cine y de la sala se está demostrando sorprendentemente resistente dado todo lo que ha cambiado el resto del mercado de entretenimiento. Os puede sonar chocante que hable de resistente cuando hemos caído a la mitad de espectadores en España, pero es que solo es en España. Quiero decir, el resto de países de Europa está viendo una erosión, pero no un desplome. Y luego, además, un crecimiento descomunal en ciertos mercados, en Latinoamérica, en Asia, etc. Pero los países europeos, más o menos, lo que está viendo es una erosión del modelo, porque se tiene que renovar, pero no se ha colapsado como nos ha pasado en España, donde se han juntado varios factores, la piratería, el IVA, etc. Bueno, ya os lo sabéis de memoria. Lo que sí te obliga, porque este tema ciátrical y en general el cine, yo creo que ha sido un mercado en crisis desde que empezó. O sea, no recuerdo... O sea, ahora hablamos de los años 2000, de la 2004, como la época de oro, el multiplex y tal. Yo ya estaba aquí y no estábamos tan contentos, ni decíamos que bien nos va todo, y estábamos preocupadísimos por las rentas, lo que le pagamos a los prometedores inmobiliarios, el aumento de los costes, etc. O sea, siempre ha sido un mercado... Siempre ha sido un modelo de negocio en continua dificultad, lo cual te obliga a aprender cosas que a lo mejor en un mercado en crecimiento continuo no te tendrías que preocupar por ellas. Y el otro día hablábamos con Marta, a mí me ha tocado aprender últimamente desde temas de fisiología y psicología del espectador y cómo te afecta y cómo te funciona el cerebro viendo una pantalla pequeña a viendo una pantalla de cine, que además es bastante chulo y a lo mejor luego sale el tema, hasta temas de sociología, intentar entender al adolescente, a los millennials, que se llama en inglés. Básicamente, el espectador de hoy día, lo que creo que todos sabemos es que, primero, tiene un nivel de acceso a la información que hace 15 años no lo soñábamos, está continuamente conectado y, en cuanto a demografía, el cliente de cine está cambiando. Estamos perdiendo mucho adolescente y luego veremos cómo se puede recuperar, pero estamos perdiendo mucho adolescente y estamos recuperando a gente de 40, 45 para arriba, que nos costaba muchísimo hace unos años que vinieran a una sala de multiplex y que son la generación que empezó a ir a multiplex, que han tenido familia y que ahora están volviendo. Entonces, el público adolescente sería para otra conversación, sería para una disertación de dos horas solo hablando de eso, pero es interesante. Yo os recomiendo, si es un público al que alguna vez tenéis que acceder con cualquier película que buscáis, con cualquier tipo de servicio que deis, no deis nada, por supuesto, y hacer los deberes en cuanto al público adolescente, porque son totalmente diferentes a como vemos nosotros. Para empezar, y sobre todo en los países más desarrollados, para mí lo que me chocó más es que me dijeron, no, el rasgo distintivo del adolescente de ahora en Estados Unidos y en Inglaterra es que se lleva muy bien con sus padres, no tiene ningún problema con sus padres. Y dices, bueno, ¿y por qué? Dices, no, pero tú, ¿por qué tenías problema con tus padres? Porque no te dejaban hacer cosas. Esto es lo adolescente de ahora. O sea, tú dependías de qué hora te dejaban llegar tus padres a casa, si te dejaban comprar una moto o no, ahora se meten en la habitación, encienden el ordenador, que no se lo puedes quitar porque lo necesitan para hacer los deberes, y ahí empieza su vida. Y eso no lo controlas, aunque te creas que lo controles. Con lo cual, es un público totalmente diferente que escoge las películas por criterios totalmente diferentes. El otro día, ayer, me parece, lo comentábamos. Cuando haces un focus group, te das cuenta de que el adolescente no va a ver la peli por lo que vamos nosotros, porque por lo que vamos nosotros ya se lo han empollado. Ya lo han mirado, incluso a lo mejor se han bajado los 20 primeros minutos de la película, tal y cual. Van para ver cómo has resuelto un problema específico del guión, de la producción, lo que sea. Por ejemplo, hacíamos un focus group el otro día con adolescentes sobre Ant-Man. Decían, no, yo solo voy a ver cómo han hecho que cuando es tan pequeñito sea tan fuerte. A mí solo me interesa eso. Todo lo demás de la película a mí en portugués. Ya sé cómo va a acabar, ya sé qué va a ganar él, ya sé qué se va a llevar la chica. Yo solo quiero ver este trozo. Y sí, sí, iré a ver Ant-Man, pero solo por eso. Y luego hay otra historia que tienes que intentar con el adolescente que es ser relevante a su propia historia. O sea, él se está creando su historia o ella en Snapchat y en Instagram y tal. Facebook ya no, olvidaros. Facebook para los adolescentes les parece una cosa súper antigua. Y tú tienes que ser, o sea, no puedes decir yo he hecho esta peli y ahora que vengan los adolescentes. No, tú tienes que hacer una peli que sea relevante para la historia que ellos tienen montada. Es interesante lo de los adolescentes y ya os digo, daría para una conferencia entera. Entonces, en cuanto a cosas que estamos haciendo desde la exhibición, en concreto desde mi empresa, fundamentalmente es intentar poner al espectador en el centro y pensar en términos de consumidor, que esto se dice muy, es muy fácil decirlo, pero es complicadísimo y además cuesta mucho, estamos en un mercado en el que estamos acostumbrados, ponemos lo que se estrena y a ver si vienen. Y ahora esto ya no te vale. Entonces, cosas que estamos haciendo y os las enuncio solo y luego si a algunos os interesa pues preguntad. Para empezar, por lo primero que empezamos hace un año y pico fue con hacer una segmentación en serio y los segmentos no es decir, pues sí, los de 15 a 25 no es mucho más complicado, tardamos mucho, nos gastamos un dineral y al final llegas a una, nosotros hemos llegado a un modelo en los que hemos identificado 13 segmentos por demografía y por comportamiento. Por ejemplo, tenemos dos segmentos de teenagers que se comportan totalmente diferente el uno del otro. Y con la segmentación lo importante es una, que sepas cómo diferenciarlos porque claro, saber que están los segmentos y no saber quién es quién no te sirve de nada. Entonces, que sean segmentos utilizables y activables y luego escoger. No puedes pretender con tu servicio, con tu cine, con tu película ir a todo el mundo. Tienes que saber a quién renuncias y enfocarte en a quién tú creas que le puedas dar servicio. Luego, el servicio al cliente, la experiencia, es el segundo tema grande nuestro. Creemos que es mejorable y que quizá todos en general en la exhibición hemos, hace unos años se decía el mantra de la exhibición era aquello de campo de sueños, de if you build it, they'll come. Y bueno, era abrir las puertas y te entraban. Ahora hay que hacerlo mucho mejor de lo que lo hacemos. Los temas que están sonando más en exhibición en los que todo el mundo se está enfocando. Volver al básico de sonido, butacas y proyección en Estados Unidos y en Inglaterra se está yendo, se está volviendo a butacas de mucho más confort, entre otras cosas, porque no te hace falta la capacidad que te hacía falta antes. no están tan llenos lamentablemente los cines, con lo cual se está yendo mucho a mejorar la proyección y el sonido en general, la AUTAG, lo habréis oído sonidos Atmos y ahora la nueva cosa que va a salir es el HDR, el High Dynamic, ¿sí? High Dynamic Ratio? Sí, me parece que sí, que es, bueno, diferentes, es un avance en cuanto a contraste, en cuanto a calidad de sonido y tal, perdón, de imagen, pero sobre todo lo que se está intentando es ir a tener diferentes propuestas para diferentes públicos. Entonces, se está trabajando mucho en el mercado del premium offer, digamos, de la oferta de lujo, si tú quieres, de confort, por ejemplo, poder cenar en la sala y cenar además, quiero decir, con cierto, nosotros tenemos un cine en Inglaterra que tenemos 30 personas en la cocina, o sea, no es broma, quiero decir que es un restaurante con una carta a lo mejor de, no sé, de 25 platos y a la vez tienes que tener ofertas como mucho más simplificadas para el público que lo que te valora es más el precio, etcétera. Precio es otro tema clave que se ha tratado muy mal en España y yo creo que que bueno, hemos ido empujando hasta ver hasta dónde podíamos llegar, pues bueno, pues ya sabemos hasta dónde podemos llegar y ahora el problema es que estamos reculando no siempre sabiendo cómo recular. El precio ideal del cine, yo lo sé definir, lo que no sé es el número que es, el precio ideal del cine es el máximo que cada espectador te pueda pagar por esa peli y aún así y después de eso salir satisfecho. Este es el precio. El problema es que es un número diferente para cada espectador y que cuesta mucho encontrarlo y nosotros estamos con unos rangos mucho más grandes que lo que estábamos antes. Y luego, para acabar, ya dos o tres cosas que también darían para mucho y si queréis luego las hablamos, lo que se llama el digital journey, el hay que estar en la vida digital del espectador y eso no es solo tener Twitter. Toda la parte de Big Data de cómo entiendes a cada espectador vía modelos de datos que además cuesta mucho dinero montarlo si es complicado y tal. Por ejemplo, ¿para qué te sirve? Os doy un ejemplo. 50 sombras de Grey en Inglaterra nos hemos dado cuenta de que el party size, o sea, el número de entradas que te compraban la gente que compraba por internet ha pasado la media de 2,7 en esta peli estaba casi en 5, o sea, eran grupos grandes. Pues la persona con la tarjeta de crédito que ha comprado más de 5 entradas ya sabes que es una persona que organiza el grupo de sus amigos o posiblemente más amigas en el caso de esta peli para ir al cine. Bueno, pues con esa persona tienes que tener una relación muy diferente del que te viene una vez al año porque esa persona tiene un valor bestial para ti. Pero bueno, el Big Data hay una frase que me encanta que dicen que el Big Data es el sexo adolescente que todo el mundo habla de ello todo el mundo nadie sabe cómo hacerlo pero todo el mundo se cree que los demás lo están haciendo y con lo cual todos decimos ah, sí, yo también. pero no es nada fácil lo del Big Data. El tema de relación tanto con distribución como con el resto de la cadena yo creo que hemos sido o sea, somos culpables todo el negocio del cine de llevarnos fatal y bueno, de no entender o sea, pero no solo directamente los que trabajamos que yo creo que ahí sí ya se ha entendido desde hace muchos años hay una relación ya de trade marketing importante entre los cines y los distribuidores pero incluso con otras partes de la cadena pero es que ya antes de que saliera el cine en internet el hecho vosotros veis anuncios de DVD en un cine en la publicidad de pantalla nunca es el sitio más lógico donde poner los anuncios pero bueno como nos llevamos como nos llevamos los de Home Entertainment los de Ciátricas pues anda si les voy a dar dinero a ganar esto es anunciando siempre ha habido una relación o sea, la cadena de valor está muy hace aguas por todas partes entonces creo que hay una oportunidad muy potente de trabajar juntos y por último a nivel de contenido y no me enrollo porque luego ya me debo haber pasado un montón de mis diez minutos pero a nivel de contenido yo creo que hay tres cosas básicas es una intentar adaptarse a la mayor atomización y a la mayor la mucha mayor variedad de contenidos de gustos de intereses de momentos de consumo etcétera toda la parte de contenido alternativo que también da para mucho y si queréis luego lo tocamos pero además el contenido alternativo lo importante no es solo el contenido en sí sino que haces con ello el contenido alternativo te da acceso a gente que le interesa la ópera o te da acceso a chavales que se pasan ocho horas viendo jugar a un videojuego a jugadores profesionales o sea no jugar ellos sino que se sientan a ver ocho horas a un tío jugando desde Corea un videojuego que a mí me parece marciano pero bueno lo que os decía es que como no entendemos no entendemos el público que viene diez años después de nosotros pues así nos va y ese público nunca lo podría atraer por mucho que yo le anuncie la peli de superhéroes y tal y cual no se me cree hasta que le doy esa oportunidad de tirarse ocho horas jugando o viendo jugar videojuegos entonces el contenido alternativo te da acceso a una serie de segmentos y te da acceso a que des una experiencia al espectador totalmente diferente y luego por último hay todo el tema que tú tocabas de Ciátrica Long Demand que sé que Pedro también lo toca y que lo explicará él mucho mejor que yo Bueno, a ver esto funciona así bueno yo soy digamos el extremo contrario de la mesa Juan Antonio él representa el 22% de la audiencia de cine en España nuestro cine representa el 0,0005% somos probablemente de los más pequeños pero venimos de una experiencia de resistencia de los espectadores al cierre de la sala nosotros somos una plataforma ciudadana que se creó en Palma en el año 2012 cuando Renoir cerró sus salas allí y de esa plataforma que en principio era Salveme el Renoir se fue evolucionando en un par de semanas llegamos a ser casi 2.000 personas de esas 2.500 decidieron poner dinero poner 100 euros por año y con eso compramos el cine y a partir de ahí empezó una aventura que de momento sigue y esperemos que por mucho tiempo es decir es un fenómeno de resistencia probablemente de ese nuevo espectador de ese espectador que aquí llamamos del futuro pero que yo creo que ya en algunas cosas es del pasado y hay futuros que todavía ni imaginamos es decir para mí el futuro empezó el 14 de abril el 14 de febrero del 2005 cuando se inventó YouTube y a partir de ahí pues todo cambió es decir el cine ha dejado de ser pues un lugar al que se iban a ver cosas bueno también se podían ver en televisión desde hace unos 50 años pero el lugar en el que se iban a ver cosas que no había otra forma de verlas ahora hay toda una generación probablemente ya más de una generación que tiene acceso inmediato y global a todo lo que se produce a cualquier contenido audiovisual sea una película sea una serie sea un youtuber inventándose una película a partir de un juego sea la última chorrada que se le ocurría a cualquiera en cualquier lugar del mundo eso hace que las salas de cine tengan o deban tener una función diferente o apelen a ese espectador de maneras diferentes nosotros nos hemos dado cuenta en estos tres años que empezamos pensábamos que lo que hicimos era un ejercicio de nostalgia al principio los primeros meses que quienes iban a ir a CineCiutat eran la misma gente que había ido había estado yendo hasta entonces tenía una media de edad de 50 años su mayoría mujeres era un poco el espectador tipo de las salas que aunque no existan como tales aquí hartaos pero de las salas hartaos en España o sea la gente que iba a los cines a Renoir o a los Verdi o a los Golem pero poco a poco digamos por ese no ponernos en frente de las nuevas tecnologías y del bueno pues del espectador digital y digitalizado del que del que estamos rodeados en estos tres años hemos evolucionado de un público con una media de edad de 50 años a un público con una media de edad de 30 es decir nuestros espectadores ahora son una gran parte de los hipsters de Palma el cine donde ocurren las cosas un poco más novedosas y más originales que ocurren a nivel cultural allí no solamente como en cine sino también en todo tipo de eventos y por el camino nos hemos ido dando cuenta que había mucha más gente como nosotros en otras ciudades poco tiempo después de nuestra iniciativa pues había ocho grupos intentando abrir cines en diferentes ciudades muy pocos de ellos llegaron a sacarlos adelante pero otro más lo consiguió en Madrid y abrieron Zoco Majada Onda y a partir de ahí pues alguna persona presente aquí pues abrió un cine también muy peculiar aquí en Barcelona el Sumsech y nos fuimos encontrando diferentes iniciativas que teníamos probablemente en común esa idea de que el espectador no ha muerto el espectador de sala de cine no ha muerto sino que está muy vivo lo que pasa es que no sabemos exactamente dónde está bueno eso en este último año dio lugar a la creación de una red que se llama Cinearte que se creó en noviembre del año pasado en el Festival de Sevilla con 12 cines hemos tenido una jornada recientemente en Málaga en la que ya somos 15 y estamos en un proceso en el que vemos que poco a poco el fenómeno un fenómeno que en España pues no había tenido prácticamente existencia es decir las salas Art House que en otros países como Inglaterra Francia o Alemania pues son importantes o sea el 25% de los espectadores suizos por ejemplo son espectadores de Art House nos encontramos con que bueno que empezaba a haber materia para crear una red esa red ahora está empezando ya a funcionar está dando sus primeros pasos y vemos que puede ser puede acabar siendo un medio un instrumento para dar salida o para revitalizar un tipo de espectador que nos parece que está más vivo que nunca más vivo que nunca yo pienso y es una experiencia que estamos viendo cada vez más que hay una nueva cinefilia hay un renacimiento del cinéfilo que en otra época era el cinéfilo del cine blanco y negro Nubelbach y tal que ahora ve muchas cosas no solamente digamos no es solo un cinéfilo del cine clásico sino es un cinéfilo de las nuevas corrientes del cine a nivel internacional que lo ha visto todo lo ha visto todo en internet lo ha visto todo en su televisor lo ha visto todo probablemente en su tableta pero también quiere verlo en pantalla grande nos ha pasado en muchos casos con los programas de cine clásico que hacemos en CineCiutat de gente que nos dice no Casa Blanca la he visto 22 veces pero siempre en pantalla pequeña y la quería ver por primera vez en pantalla grande y eso me parece que es un fenómeno interesante también es decir probablemente eso que comentaba Juan Antonio antes de las diferencias entre ver una película en pantalla pequeña y pantalla grande es algo más importante de lo que creemos es decir la experiencia colectiva esa experiencia oscura en una sala en la que estás compartiendo el aliento y el sudor de muchos otros espectadores y probablemente la interconexión de ondas cerebrales en determinados momentos de emoción o de tristeza o de risa hace que que haya razones y haya nuevas razones de la gente para ir al cine a partir de ahí pues vimos también bueno CineArte está arrancando ahora hemos empezado a tener contacto a nivel internacional y vemos que hay un espacio muy interesante para esto y a través del grupo de innovación de Europa Cinema donde entramos a formar parte este último año en el Festival de Berlín vemos que hay muchas cosas por hacer para entender y para comprender las razones de este nuevo espectador una de las cosas que estamos haciendo ahora por ejemplo es estamos creando un laboratorio que se llama CineLab que por un lado analice pues algunos de estos nuevos descubrimientos y por otro lado que aplique también estas nuevas técnicas que nos están empezando a facilitar el acceso a las audiencias por un lado evidentemente internet yo llevo casi desde el primer día que existe CineCiutad intentando que Jaume y Filmin nos dejen hacer proyecciones en screening desde Filmin sin tener que pasar por copias no es que no nos deje él no nos deja la ley de momento pero creo que a medio plazo eso sería una gran una gran vía para facilitar el acceso a títulos que bueno que tiene muchas dificultades para llegar a ellos por otro lado bueno también estamos ahora con los amigos de Screenly intentando hacer la primera prueba piloto de teatrical on demand es decir cómo crear comunidades alrededor de determinados títulos que se van a proyectar en salas quiero ver esta película quién más lo quiere ver y cuando haya 20 40 80 organizamos que la sala las pueda ver las pueda poner es una manera muy inteligente de facilitar el trabajo al espectador por supuesto en primer lugar al exhibidor también porque sabe que la sala la va a tener llena no abre digamos a la suerte a ver si entran 2 o 22 espectadores y por otro lado también para el distribuidor que probablemente encuentra nuevos nichos de espectadores para cintas o blu-rays o películas que estaban durmiendo en una estantería si pensamos que al nuevo espectador o a ese espectador renovado hay que facilitarle las cosas es decir ya no estamos ante un espectador pasivo como decía él antes que abre la puerta y viene sino un espectador muy exigente que quiere muchas cosas quiere mucho valor añadido a la experiencia de la sala o sea no solamente quiere sentarse ahí a ver que le echan sino que sabe qué películas quiere ver sabe cuándo las quiere ver sabe cómo las quiere ver y evidentemente la demanda de calidad cada vez es mayor es decir nuestras salas por ejemplo están muy anticuadas tienen 23 años 24 años y vemos ahora como una cuestión muy urgente el poner el mejor nivel de calidad de la proyección en el audio en la butaca y en toda esa experiencia añadida acabamos de coger un restaurante que está al lado para hacer cosas parecidas a las que comenta él de Londres es decir cine y cena y cosas así y bueno Event Cinema desde el principio hemos visto que el espectador no solamente quiere ver una película quiere que pasen cosas y quiere que pasen cosas casi en un amplio espectro de las actividades culturales en nuestro cine por ejemplo durante los primeros dos años y medio ahora hemos tenido que quitarlo por problemas de programación dedicábamos dedicábamos un día a los eventos los miércoles y había casi cada miércoles dos o tres salas ocupadas con las cosas más insospechadas desde recitales de poesía vídeos de bodas algunas cosas muy interesantes una chica por ejemplo que hizo una película en secreto sobre su hermana que había tenido un cáncer y que consiguió sobrevivir y convocó a todos sus amigos familiares y hizo el estreno de la película de la vida de su hermana con tanto éxito que se llegó a programar durante cinco sesiones seguidas porque la gente la quería ver y tal hay nuevas formas de ser espectador pero también nuevas formas de ser productor o autor de cine que hasta ahora no tenían fácil acceso a la exhibición nos encontramos cada día y en muchos casos teniendo que con mucha pena digamos tener que decir que no a propuestas de estrenos de todo tipo de ensayos experimentos y nuevas ideas alrededor del cine y pensamos que ese es el futuro o sea el futuro es algo que está ocurriendo ya y es que se han roto de alguna forma las barreras que separan al espectador del productor al espectador del exhibidor es decir hoy como decía Alvin Toffler hace ya casi 30 años en la tercera ola somos prosumidores somos productores y consumidores de casi todo de comida y vemos los programas de la tele de cocina de cine de todo o sea todos queremos ser de todo y estamos en condiciones de serlo y de alguna forma la sala de exhibición como todo lo demás se tiene que adaptar a eso en cuanto a los nuevos modelos pues vemos que teatrical on demand puede ser una manera muy muy efectiva de poder atraer espectadores el problema que tiene la sala es que se programan en unos horarios que coinciden con los horarios laborales y con los horarios de vida familiar de la gente y es muy complicado a veces conseguir conciliar una cosa con la otra con lo cual probablemente eso nos va a llevar a programar casi como programa la televisión es decir por horarios por nichos de audiencia especializados en horarios y en días y bueno en principio para mi el resumen la idea central es esa el espectador ya no es un espectador pasivo espera que se le mejore y se le expanda la experiencia dentro de la sala y pensamos que en este momento hay un momento interesante para explorar todas estas nuevas corrientes un lugar hola si 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 me oye vale un lugar donde compartir el aliento y el sudor voy a coger esta frase y la voy a utilizar yo sé que es casi viral es el cine un lugar donde compartir el aliento y el sudor en el en el si tiramos un poco para atrás en el 85 era como el momento del boom del VHS cuando todo el mundo los videoclubs creían que mañana sería maravilloso y Reagan incluso estaba en un momento que incluso era querido en Estados Unidos en el 95 el DVD empezaba a llegar y también Levinsky en el 2005 llegó YouTube y se acabó Bush en 2015 2015 es el año un poco en el que tiene que redefinirse todo aquí hay como 28 elecciones 29 si Artur Mascher era otra y aparte de eso llegará Netflix Movistar se fusionará con Canal Plus hay iniciativas que salen como Cine Arte hay iniciativas que saldrán finalmente como Screenly sale este año ¿no Alberto? este mes y aparte de eso ¿qué pasa en nuestra parte? desde Filmin ¿cómo enfocamos o cómo encaramos este nuevo año? básicamente a tres vías diferentes con nuevos formatos nuevos países nuevos públicos y nuevos canales en la parte de nuevos países Filmin ha iniciado una expansión internacional abrimos en México este año este año perdón este verano Bélgica y Portugal son las siguientes etapas de nuestra idea de ir a otros territorios ir a otros territorios de la mano de gente que conoce esos territorios eso es lo principal sería un poco presuntuoso nuestra parte querer que nosotros somos capaces de programar países en los que difícilmente hemos estado por tanto necesitamos conocimiento local para poder asentarnos en esos territorios en México con el gobierno mexicano en Europa a través de la de la asociación de la que hablaba antes de Sara que es Euro Beauty eso por un lado a nivel de expansión internacional es un poco la idea de sacar el pasaporte otra parte es como quitarnos arrugas de encima aplicarnos un lifting la idea es la plataforma tiene seis años cinco años y medio ya y tiene está construida un poco como la casa de cien años de soledad desde la cocina al baño ya no se sabe cómo ir hemos ido añadiendo cositas diferentes y es realmente un poco caótica hemos decidido o estamos decidiendo derribarla entera y construirla de nuevo y el lanzamiento de la nueva plataforma saldrá en verano y la idea es un poco diseñar algo sabiendo la cantidad de material que tenemos dentro Filmin nació para albergar cuatrocientas películas hoy tenemos ocho mil películas y mil quinientos cortos y la manera de navegar sobre una cosa y la otra no tiene absolutamente nada que ver uno de los problemas que tiene el cine en internet en general es cómo sobrevivir al síndrome de la primera página o sea hay vida más allá de la homepage aquello que iTunes no ha descubierto que Spotify está intentando descubrir y que Netflix por mucho que diga de algoritmos tampoco ha utilizado porque al final la gente acaba consumiendo lo más fácil que es de consumir que son las series de televisión entonces cómo podemos ir más allá de la primera página ese tipo de exploraciones técnicas también estamos llevándolas a cabo porque uno de los problemas que hay con el cine en internet o de las incógnitas que hay es que al final no hay una primero no hay un camino fijado ya lo hemos dicho siempre las experiencias en internet tanto la de filming empresarial como la de directores a nivel individual son experiencias los éxitos son singulares y casi nunca son replicables son algo excepcionales el fracaso es norma y el éxito es excepción no solo en internet también en salas de cine tradicionales pero hay un problema del quizás tendríamos que hablar es de la parte técnica el cine más o menos ha funcionado igual si añadimos mejores sillas mejor sonido mejor pantalla pero todos sabemos cómo hacer este tipo de cosas hay formatos estándar 35 de CP y demás con internet no funciona así no hay un formato estándar de proyección no hay tampoco un canal establecido una estructura real de cuál es el mecanismo de cómo hacer las cosas y posiblemente no lo hay ni lo habrá hemos llegado hemos pasado de tener muy claros cómo hacer las cosas cómo ha funcionado el cine en los últimos 50-60 años a un mundo donde la incertidumbre es lo que reina a todos los niveles y la industria del cine es una de ellas entonces cómo podemos añadir un poco de tranquilidad o de como de un camino pavimentado que nos dé seguridad de alguna manera que podemos llegar al final sin perder el aliento las piernas o la autoestima y está por ver si seremos capaces de hacerlo en fin intentamos buscar aprender o sea tener todo lo que hemos aprendido estos cinco años de errores que hemos asumido y de cosas que hemos hecho mal y mantener las que hemos hecho bien para redefinir la plataforma y sobre todo intentar buscar nuevos públicos a través de nuevas aplicaciones o subaplicaciones de la propia plataforma hablábamos antes o se hablaba aquí de los adolescentes de que los adolescentes son un mundo un mundo un mundo aparte y son un mundo aparte al que posiblemente se puede llegar con Ant-Man o con Marvel pero también hay que llegar con Bonelo con Dolan o con Filibert da igual con quien sea porque si no conseguimos no a todos al final somos muchos en el mundo pero hay que conseguir que parte de los adolescentes que están y hablo de la nueva adolescencia la adolescencia empieza a los 12 y acaba a los 40 y de esa adolescencia y esa adolescencia está básicamente aturdida entonces ¿cómo podemos conseguir que parte de esa adolescencia se siente interesada por un tipo de cine que básicamente lo que hace es rehuir la peripecia y ofrecer el reto un cine que es desconocido y que posiblemente tampoco sea atractivo a primer nivel es decir yo no puedo vender la película de una señora serbia que ha sido violada en Kosovo y que se ha ido a París y no tiene papeles que ganó sección de panorama en Berlinal y dices fantástico pero ¿cómo hago que la gente vaya a ver esta peli? eso es algo que tenemos que saber resolver Carlos y los que os dedicáis al cine independiente aquí también Pedro sabéis que es algo importante saber cómo podemos conseguir atraer al público a ese nivel desde luego la parte educativa es muy importante pero como nosotros no somos políticos ni educadores lo que estamos intentando es desarrollar herramientas educativas que puedan atraer a este público a un cine a un cine que rete y no solo que vada por tanto novedades tecnológicas para atraer este tipo de público novedades de comunicación también rebajar el lenguaje creo que es importante que el cine independiente y el cine autor se acerque al público no dé miedo a entrar no seamos un club privado de Londres al que hay que ir con etiqueta y con una contraseña que sea Margaret Thatcher o sea es importante que todo el mundo quiere entrar o que la gente le pierda el miedo como le han perdido miedo los festivales de música la gente va al sonar y ve un grupo islandés de nu metal y es maravilloso y no pasa nada en cambio con el cine esto no está sucediendo y hay que ver cómo podemos arreglarlo en cuanto a nuevos canales hablábamos antes un poco del tema de la técnica al final internet cuando empezamos en filming en 2006 no existía ni Netflix Netflix vendía DVDs así empezamos a darnos de hostias hasta que llegamos a 2010 pero en estos 8 años o 9 años que llevamos haciendo la plataforma hemos empezado cuando se decía que el futuro era el ISD Electronic Seltzer es decir tú comprabas una película y te descargabas después el siguiente futuro fue la transacción transaccional alquiladas una peli el formato de videoclub el nuevo futuro fue la tarifa plana el nuevo futuro fue el day and date el nuevo futuro fue no sé qué básicamente el futuro casi siempre ya con un instante de retraso eso tenemos que empezar a asumirlo todos y sobre todo se solapa o conviven juntos como si fuese shortbass aliento y sudor de nuevo es decir todos los futuros juntos básicamente hoy tenemos transaccional tenemos Don Lotton tenemos tarifa plana tenemos salas de cine comerciales y tenemos salas de cine de ensayo uno de los problemas que se han introducido y son esas cosas casi como si fuésemos Street Fighter o cosas así era una lucha entre nosotros para ver quién quedaba un Battle Royale o versión azucarada Juegos del Hambre era esa cosa de que solo quede que solo quede uno de nosotros eso es mentira quedamos todos hay público para todo tipo de formatos para todo tipo de películas desgraciadamente hay cada vez más público para un tipo de películas y menos público para otra pero eso tenemos que resolverlo nosotros no tenemos que ir culpando a los malos que son los estadounidenses que nos quieren colonizar con películas eróticas de medio pelo como 50 sombras de Grey o películas de Marvel ese no es el camino el camino es ver cómo recuperar en positivo no en negativo y para eso y es importante Europa es el concepto europeo y de alguna manera cómo tejer a través de diferentes países europeos plataformas que sean tecnológicamente tan atractivas como sus alternativas estadounidenses y vías de comunicación o de difusión tan atractivas como pueden hacer en Estados Unidos de Europa no olvidemos a salir el festival más importante del mundo que es Can de un sitio que es posiblemente el sitio más feo de Occidente que es Can entonces directamente si hemos conseguido eso podemos volver a conseguir más cosas podemos volver a conseguir que una plataforma como la nuestra o otra que pueda salir en Europa sea capaz de conseguir a nivel tecnológico a nivel de contenidos y a nivel de manera de comunicar que lleve al espectador a invitar al espectador a pagar a pagar por algo así en Filme estamos intentando hacer esto intentando hacerlo a través de diferentes países aprovechando coordinando el conocimiento de cada uno de esos países con la problemática que tiene eso o la ventaja que tiene cada país sabemos cómo funciona Europa todos los que hemos trabajado en el concepto de Unión Europea sabemos lo que hay cada uno tiene su ego su idioma y su cultura y hay cosas buenas y cosas malas y una vez lo sabemos anticipemos los problemas y busquemos soluciones para eso creo que es importante vías como esta y sobre todo iniciativas como lo que ha dicho Sara de World This Way o nuevas iniciativas para intentar traer ese cine que no se ha podido ver hasta ahora traerlo aquí pero sobre todo no solo traerlo porque traerlo es más o menos fácil es atraer a la gente a que pueda verlo ponerlo en Filme es poner cuatro películas más pero cómo vamos a hacer que esas cuatro películas destaquen sobre las cuatro mil o las cinco mil que hay ahí eso es un poco la clave de algo que tenemos que tenemos que ver y no sé podría hablar mucho más pero entre que hablo rápido y vocalizo mal mejor lo dejo para las siguientes preguntas Bueno, muchas gracias a todos yo creo que ha sido un panorama bastante amplio y rápido así que esperamos que haya muchísimas preguntas y dudas sobre este tema ¿quién quiere empezar? ¿sí? 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 Hola me gustaría preguntar a Juan Antonio pero a los demás ¿por qué todas las películas tienen el mismo precio en el cine? Muy buena pregunta como os decía antes el precio mi opinión sobre el precio ideal es el máximo que tú le puedas cobrar al espectador a cada espectador y que salga contento eso te cambia por cada espectador y además te cambia por cada momento de consumo y por cada película las dificultades muchísimas y por eso no hemos resuelto el precio en 100 años y por eso el precio del cine está tan mal puesto porque los dos principales motivos por los que para responder directamente a tu pregunta los dos principales motivos por los que todas las pelis cuestan lo mismo es uno porque la relación comercial con el distribuidor es un a porcentaje de la taquilla y tendrías que tener el distribuidor tendría que estar cómodo con el precio que pongas para su película en particular y dos ligado con el primero si hicieras el precio variable siempre ha habido un terror a que se perciba como una valoración a priori de la calidad de la película o del interés de la película hay muy poca muy poco algún caso hay pero hay muy poco propietario de la película sea el productor o sea el distribuidor que esté cómodo diciendo si si la mía vende la más barata normalmente es que van a pensar que es una mierda eso te pasa también la otra dificultad es semana por semana si tenemos llena la primera semana y vacía la última porque estamos vendiendo al mismo precio es una barbaridad la respuesta es porque te da miedo que si el espectador sabe que vas a abaratar en la semana cuarta se espere a la cuarta con lo cual no habrá cuarta porque como la segunda la tendrás vacía la quitarás es es un es un 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 complicado complicado de resolver y creo que no se puede resolver de forma general es decir decir esta película vale seis euros y esta cuatro creo que sería contraproducente lo que sí se puede hacer es espectador por espectador variar eso por ejemplo lo que sí estamos haciendo es si hay un espectador que tú a través de tus datos y de tu programa de fidelización a través de todos tus programas de CRM sabes que ese espectador podría llegar a venir a ver esta película pero lo normal es que no venga porque está un poco en la frontera del comportamiento o sea tú dices está esta gente te vendrá seguro a ver el Hobbit estos no te vendrán al precio que sea porque no les interesa nada pero este grupo necesita un incentivo para venir si tú a ese grupo le mandas un email le dices imprímete tal cosa o ven con este código no sé qué y te sale un descuento entonces sí estás de facto cambiando el precio de la película pero lo estás haciendo para segmentos concretos otra cosa que estamos haciendo mucho ahora son flash offers que tú dices si vienes mañana al cine te cuesta 4 euros y se lo mandas a gente que no viene cada semana las posibilidades de que esa persona pensase ir mañana al cine y pensase pagarte 8 euros y mira por dónde ahora te va a pagar 4 son mínimas porque si es un tío que te viene dos veces al año joder no iba a venir mañana con lo cual todo lo que tú recaudes a 4 euros es incremental yo creo que la respuesta es no tanto marcar cada película a un precio sino prácticamente cada entrada a un precio pero claro es un proceso que necesita de una inversión nosotros es prácticamente una de las cosas en las que más estamos invirtiendo en Big Data y en pricing ahora tenemos un tío que solo hace pricing en las oficinas nuestras pero es un es meterse en un en un buen merengenal es un tema que da para largo yo creo que no es cierto que haya un único precio para las entradas y todos lo sabemos es decir el lunes es el día del espectador el miércoles la fiesta del cine el descuento de no sé cuánto el abono de no sé qué es decir quizás digamos la industria de exhibición no ha llegado todavía a entrar tan a fondo en el yield management como ha hecho la aviación y ha democratizado los precios de los aviones es decir hace X años coger un avión era una cuestión de lujo hoy es algo que todo el mundo coge y se va a pasar un fin de semana a Londres sin problema eso se llama yield management nosotros lo estamos haciendo y hay días un día lo hicimos casi como prueba en una misma sala había 12 personas que habían pagado 6 precios diferentes es decir había el que había comprado la entrada de acompañante la del abono de no sé cuánto es decir yo creo que lo que no hay todavía es un abordaje radical sobre precios y espectadores lo que si vemos que hay un tipo de público por ejemplo aquí en Barcelona está habiendo ahora una experiencia muy interesante no sé si la estáis siguiendo que es el Cine Texas que está haciendo reposición de estrenos casi 3-4 semanas después del estreno a 3 euros que lo lleva Ventura Pons y comentaba hace poco que en realidad están todos encantados los distribuidores porque le saca la película del cajón cuando ya la tenían metida a los restantes exhibidores les da igual porque ya la han explotado lo que la podían explotar no sé a medio plazo como será eso de la cuarta semana que tú dices así todo el mundo sabe que dentro de tres semanas estará en el Texas igual no van a ir a otros cines antes pero yo lo que sí creo es que hay unos modelos de espectadores en innovación se habla del innovator del early adopter o sea el tipo que innova y el siguiente que adopta rápidamente la innovación yo creo que hay espectadores que quieren ver la película en cuanto sale esas primeras dos semanas ya la he visto y te la recomiendo o no te la recomiendo esa especie de iniciador de prescriptor de películas que todos conocemos en nuestro entorno y luego hay gente a la que no le importa esperar una, dos, tres, cuatro semanas para poderla ver a un precio más barato o en el cine en el que la quiere ver a nosotros nos pasa por ejemplo por razones de la comunidad que hay alrededor de nuestro proyecto que ponen esa misma película en otra sala de Palma y se esperan a que la pongamos nosotros porque la quieren ver allí y no en el otro sitio yo creo que el tema de los precios va unido a muchos factores y probablemente será algo que haya que abordar de frente muy pronto después de la fiesta del cine ya no hay razones a los distribuidores ya no pueden imponer como hasta ahora no sé cómo es en vuestro caso en Cinesa no pueden imponer como hasta ahora el precio único porque ya no lo hay Yo solo quiero añadir solo quería añadir una cosa básicamente quizá el problema es aquello que no puede pagar el precio que es el tiempo y lo que no tenemos que pasar por alto hoy tenemos frente a las pocas cosas que podíamos hacer hace 10, 20 años ahora tenemos que combatir con videojuegos aplicaciones y demás y sobre todo con una película de la cual nosotros somos actores, productores directores distribuidores que es nuestra propia a través de Facebook YouTube Whatsapp todo lo que estamos haciendo para que nuestra vida sea conocida permanentemente por todos nuestros amigos eso en sí ya es una película por tanto estamos llevando un trabajo a diario muy costoso mucha gente lo está haciendo eso por un lado y lo otro es la parte real del precio hoy casi todo está gratis el tema no es gratis lo tengo gratis tengo las películas me da igual sean piratas o legales a un precio muy bajo o después lo que ha dicho Pedro hay 18 tarifas en el cine cuando yo voy al cine me empiezan a ver anuncios yo no sé si usted lleva Converse y tiene 25 años y viene un martes por la tarde le sacamos un 30% de descuento es tan complicado que al final no entiendo nada pero hay muchas alternativas creo que el precio cambia muchísimo y que tampoco tenemos que tener esa idea de que las películas de bajo coste tienen que tener bajo precio yo puedo pagar 25 euros por un libro de poesía del cual se han editado 300 ejemplares en España o por la reedición de Ties Elliot y estoy la mar de contento acantilado hecho un dineral en España vendiendo libros de hace 250 años y nadie le daba que desde el cual solo hay que pagar la traducción ni siquiera al pobre Rabelé que ya está muerto sino por eso hay mil maneras tenemos que darle valor a la película y una vez se le da valor la gente estará dispuesta a pagar algo por ella primero su tiempo y después posiblemente su dinero Hola es un comentario respecto a lo del precio de las entradas yo también creo que no más que poner precio a las películas lo cual nos daría esa impresión de que unas son baratas o cutres y otras son muy tienen gran valor de producción creo que es mejor apostar por los días del espectador y tarificar como habéis dicho el problema es que no se ha comunicado del todo bien hay un montón de gente conozco yo no gente de los que vamos al cine cada semana sino de los que van seis veces al año querían más pero muchos no se han enterado ni de que existe la fiesta del cine ni los miércoles a cuatro euros entonces creo que hay un problema de comunicación o sea los que estamos enterados del cine de los festivales ya sabemos lo que nos interesa pero creo que tenemos que recuperar a esa gran masa que no son cinéfilos digamos de etiqueta no van cada semana pero que en vez de ir cinco veces al año irían una vez a la semana si bueno pues igual si supieran realmente que los miércoles es más barato o las películas que se estrenan claro ahí las pelis las películas españolas no podemos competir en publicidad salvo dos o tres con juegos del hambre y con todas estas entonces habrá hay un problema de cómo del marketing hacer llegar al público a un público que tenemos que recuperar si no creéis eso pregunto os pregunto a vosotros no creéis que sería bueno simplificar el tema o sea decir lo que funcionaba antes era una cosa binaria todos los días era caro menos uno un día que era barato y ahora es depende de mi color de piel tengo un precio tengo otro y depende del día que voy tengo uno es como tan complicado que ya no sé ni qué cuesta el cine o sea volver atrás yo quería hacer un poco la misma pregunta por ejemplo el modelo que hay en Francia y en otros países de la tarjeta ilimitada que es algo que puede ser digamos en comunicación puede ser muy agresivo y bastante eficaz sobre todo en un momento en el que todo el mundo tiene la sensación de que el cine es carísimo incluso más caro de lo que realmente es hacer algo como lo que se hacía en Francia yo cuando vivía ahí era estudiante yo con 18 euros que pagaba al mes de tarifa plana podía ver todas las películas que quisiera y esa digamos fue es el cambio grande en cuanto a arriesgarme por películas más raras porque yo me podía salir digamos como lo del sonar es un poco como lo del sonar que decía Jaume si yo quiero voy a oír un grupo islandés y me aburro pues me voy en la sala de cine eso es más complicado y esa tarjeta te permite eso y tiene una comunicación muy amplia y por ejemplo de cara a Netflix y a la competencia de la tarifa plana con la que van a llegar podría ser muy interesante salir con ese mismo precio con el que ellos vayan a salir la clave de nuestra existencia en Palma es justamente eso o sea es una tarjeta que te da derecho a una entrada gratis no es una tarifa plana pero una entrada gratis al mes la tarifa plana nos lo planteamos si llegamos a 2000 socios podemos dar cine gratis porque habremos pagado todos los gastos pero se nos pusieron como lobos los distribuidores grandes de que vais de que vais o sea es decir hay un punto que yo creo que tiene que ver pues evidentemente todo el mundo tiene que recuperar su dinero el productor tiene que recuperar lo que invirtió el distribuidor también el distribuidor tiene que pagar su factura es decir hay toda una serie de costes hay un euro para Montoro de cada entrada que también hay que recordarlo con lo cual digamos el coste o sea estaría muy bien poder llegar a un coste mucho más ajustado al bolsillo de los espectadores y probablemente yo lo veo como el de las compañías aéreas si lo compras con 20 días de antelación te vale más barato si lo compras a las 4 de la tarde te vale más barato si lo compras el martes pues te vale más barato creo que al final lo que comentabas sobre que la comunicación a veces no es efectiva estoy totalmente de acuerdo el gran reto es comunicar todo esto que estamos haciendo pero en general o sea comunicar que se estrena una película entre las 500 que se estrenan al año o comunicar las ofertas comerciales el reto de veis ya me he callado con el castellano en inglés se dice cut through the noise cortar atravesar el ruido de todo lo demás con lo que nos están bombardeando para que se enteren de que tal día a tal hora en tal cine tienes tal película es un reto descomunal y una de las cosas por ejemplo cuando nosotros hemos hecho nos hemos planteado la segmentación y el modelo de segmentación nuestro una de las decisiones que es de las más dolorosas es renunciar a ciertos segmentos cuando te das cuenta de que no vas a poder comunicar efectivamente con ellos yo a mi madre no le voy a poder vender una entrada porque ni se va a dar de alta del email porque se cree si se da de alta del email le van a robar de la tarjeta de crédito ni viene al cine lo suficiente como para que yo de forma efectiva le pueda poner un trailer de la película siguiente que quiero que vea y aunque tiene es un público que podría tener un potencial porque tiene todo el tiempo del mundo y podría ir más al cine yo no tengo medios que económicamente me resulten eficientes para comunicar con ese consumidor me tendría que gastar un dineral en poner anuncios en la radio que ella escucha o en el periódico que ella se lee y tomas la decisión empresarial de decir pues mira yo a este segmento no voy la otra decisión que tomas es porque el otra vez el challenge el desafío que tú nos ponías es totalmente válido no os estáis complicando mucho porque a ti particularmente te gustaría que fuera más simple y otra decisión que hemos dado a nosotros por ejemplo es complicar un poco el precio y porque creemos que el modelo que decía Pedro de que cada persona pague lo que está dispuesta a pagar en ese momento determinado nos funciona mejor pero eso quiere decir que hay gente que dirá yo cinesa por no ver todos esos precios que tienen en taquilla no voy voy a los cines de otra persona de otra compañía que lo tengo claro y sé lo que pago y en cuanto a tu punto sobre el modelo de suscripción es uno de las grandes es como de Big Whale es como el gran el gran como mito la gran aspiración de la exhibición la dificultad es que básicamente un modelo de suscripción tú lo que haces es coges a la gente que te compra más entradas y los conviertes a un modelo de suscripción las únicas empresas que realmente lo han podido poner en práctica son las empresas francesas hay una empresa muy potente en Inglaterra que también tiene un modelo de suscripción pero porque heredó un deal que había hecho UGC en Francia esto fue una negociación de dos años con la gente de Los Ángeles de los estudios una negociación a muerte en la que hubo boicotts etcétera porque la experiencia de Cineworld es que en el momento en que tú te suscribes empiezas a ir entre el doble y el triple de frecuencia al cine con lo cual lo que has conseguido es que el tío que te daba más dinero porque venía 20 veces ahora viene 50 y te hace perder porque tú cobras un fijo pero al distribuidor le tienes que pagar cada vez que él te viene a ver una peli con lo cual si tú no negocias un deal diferente con el distribuidor lo que has conseguido es tus clientes más rentables te están haciendo perder dinero ¿cómo se soluciona eso? se soluciona yendo al distribuidor y decir hombre este señor que antes venía 20 veces al año ahora va a venir 50 a ver pelis que de otra manera no vería con lo cual yo no te puedo pagar como si fueran 8 euros las entradas te lo pago como si fueran A y ese es el número que te pasas dos años negociando y que de momento solo lo han conseguido negociar dos empresas a base de plantarse y decir pues no estrenas en Francia entonces es complicado cada vez que me dicen mis jefes ¿y por qué no lo hacemos? me pongo blanco porque claro me toca ir a mí a Los Ángeles a explicarlo esto es una cosa que a los estudios les da pavor porque lógicamente en el momento en que tú tienes una parte importante de tu público en un modelo de suscripción la película el poder de negociación de una película concreta disminuye mucho si tú has pagado tu tarifa plana hombre si tu cine en la mitad de las películas no las pone te cabrearás y te borrarás pero si no pone una no pasa nada y el poder no poner una te cambia toda la dinámica de negociación con un estudio porque si tú te puedes permitir la chulería de decir pues mira yo Vengadores no te la pongo a estas condiciones es una conversación diferente que si las dos partes sabemos que hombre sería de locos para las dos partes no poner Vengadores y que estás condenado a entenderte que en parte creo que es muy sano porque al final estamos atados a la obligación de entendernos y en cambio en Francia con el modelo de suscripción hay un poquito más de chulería por parte de la exhibición porque se pueden permitir ciertas cosas pero es que es un modelo es un modelo totalmente diferente que a mí me encanta como consumidor y me encanta como exhibidor también la idea de que alguien se comprometa a ser tu cliente y que se fíe de que le vas a programar las pelis que él querrá ver pero en la práctica es muy difícil de implementar porque claro el distribuidor tiene todo el derecho a defender sus intereses y luego detrás del distribuidor hay un productor que dice oye a mí no me cuentan suscripciones ni historias a mí el tío que ha venido a ver mi peli yo quiero tener un mínimo rendimiento por eso la audiencia nos lo hemos planteado lo que no te puedo garantizar es que la respuesta nuestra sea la correcta y estamos de hecho ahora mismo estamos haciendo un test de esto mismo en Inglaterra donde acabamos cada vez que nos lo hemos planteado hemos acabado es en intentar hacer en el caso de las familias si vas a Cinesa con toda la familia y pagas precio completo pues sabrás pero quiero decir hay muchas opciones para pagar precios reducidos tenemos un ticket de familia etcétera de nuevo lo difícil es comunicarlo y la maravilla de la tarjeta de suscripción es que lo comunicas muy claro es muy sencillo entender pero ya te digo nosotros cada vez que nos lo hemos planteado hemos encontrado que la dificultad o sea que las desventajas no te justificaban el coste de oportunidad el sacrificio que hacías de tus clientes más rentables no te justificaban el meterte en ello pero como te digo lo estamos volviendo a testar porque es que cada año cada dos años hay que volvérselo a plantear no quieres correr el riesgo de perderlo yo lo entiendo pero por otro lado me parece que tanto por ciento estamos hablando de un 100% de un 20 un 25 no sé que tienes fijo el resto está por trabajar me parece una oportunidad maravillosa creo yo al menos como mínimo lo valoraría muy profundamente porque te puede duplicar y triplicar hablaré de algunos de los que trabajamos que son las multinacionales yo sí puedo hablar un poquito de ellas libremente por ejemplo las multinacionales en Rusia en China en Corea del Sur en Corea del Norte y en países de América Latina han aplicado terapia de choque a países que necesitaban terapia de choque en España la cosa es marianismo a por mayor porque es inmovilismo real es decir que todo que todo sigue igual para que todo siga cambiando entonces la inversa la pedusiana es exactamente lo que está pasando en Filmin por ejemplo tenemos películas de multinacional básicamente por las condiciones que pone yo no las voy a asumir sacrifico mi laifa plana a cambio de que tú me des Boyhood y el Gran Otro Budapest no las tendré es una lástima yo sé que el público de Filmin querrá tener Boyhood y el Gran Otro Budapest pero si las tengo hoy ya no existiría Filmin hoy seríamos no sé estaríamos haciendo otro tipo de cosas a lo mejor estaría aquí vendiendo otra cosa y creo que es importante también saber para el arte lo que han hecho los franceses es decir parémonos aquí no tengamos esas pelis lo que decía Pedro prefiero no tener a lo mejor las películas de Fox Universal ser más coherente intentar atraer a la gente a ver otro tipo de películas que me perderé Boyhood el Gran Otro Budapest y Batman cinco al año bueno es el peaje que uno tiene que pagar para poder seguir existiendo ¿un público ya las ha visto? no hay gente que las verá yo por ejemplo Relatos Salvajes es una de las pelis que más espectadores he hecho en Filmin y es una película que más o menos en principio el público de Filmin tenía que haberla visto o Dimitation Game o hoy que estrenamos aprovecho para felicitar a la contracorriente Dios mío pero que hemos hecho o Dios mío que te hemos hecho soy ateo como se llama la película francesa que hizo nueve millones de euros en España que es un exitazo entonces eso funciona muy muy bien aunque parecía que no hay mucha gente somos muchos de nuevo cuando la gente decía no Walking Dead lo ha visto todo el mundo ya pirata lo pasaba a la sexta y tenía una audiencia millonaria somos más de los que a veces creemos que somos yo es que para salirnos de los precios pero para volver también a lo que a la programación es en este pasado presente futuro y posible futuro que existirá de todas las pantallas sigue existiendo el embudo en una serie de películas sea Bonelo o sea y al final cuando hablamos entre nosotros que podemos hacer un distribuidor mediano con un micro distribuidor un distribuidor más independiente siempre al final nos encontramos con el mismo embudo cines como sería vuestra asociación o una serie de cines no caben no la puedo poner no son atractivas no sé cómo comunicarla tú no has hecho campaña si me voy a los grandes cines no es mi público no puedo llegar no lo entienden qué van a hacer viendo una película Bonelo encima está en subtítulos está subtitulada tampoco la van a entender no les apetece leer aunque sí les apetece leer para ver Walking Dead ahí sí que saben y al final el embudo está siempre entonces estamos todos el pasado presente y futuro pero sigue siendo hay nuevas ofertas de cine on demand en sala ya veremos porque al final seguro que dirás hay una serie de películas que la gente no le interesa al final pedirán Boyhood o la película más comercial que más suena y al final el embudo siempre está yo ya sé que no caben todas las películas pero ¿veis algo? ¿podemos hacer algo? yo me doy por aludido porque nos ha pasado ya más de una vez nos encantan a mí personalmente me encantan las películas que tú distribuyes pero tenemos una especie de espada de amocles que son 14 espectadores por sesión si no hacemos 14 espectadores por sesión los que falten los pagamos entonces llega un momento en que están sometidos a la lógica del mercado en la que estamos todos luego hay otro factor importante en Europa se producen 1580 películas cada año y se estrenan por país pues no sé unas 400 es decir hay 1100 películas que no se pueden estrenar es una putada que sean las películas con altas calidades artísticas pero difíciles de conectar con el público yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer los espectadores los exhibidores y los distribuidores para encontrar ese nuevo espacio que yo creo que lo hay por ejemplo una de las cosas que estuvimos hablando estos días en Málaga es la posibilidad de que los organismos públicos que financian la producción financien también determinadas maneras o nuevas maneras de promoción de un determinado tipo de cine es decir que por qué es más fácil acceder a fondos para producir la película que luego no se va a estrenar que estrenar la película que ya se ha hecho o que está a punto de hacerse entonces igual ahí es donde hay que empezar a trabajar es decir está muy bien la gran campaña de medios de las primeras dos semanas con las que se supone que se apoya y se consigue cumplir los gastos de un estreno pero a lo mejor podemos hablar de otro tipo de campañas mucho más pequeñas o mucho más inventadas mucho más nichos con las que las películas que tú distribuyes puedan encontrar en el cine que yo programo el número de espectadores suficiente como para que sea rentable para ti y para mí a veces da la sensación que estamos remando en un mar de madera esa idea siempre de luchar luchar y luchar y no está ya mal ya que los políticos están ahora en época de traspaso de poderes al menos buscar alianzas en los medios de comunicación creo que uno de los principales problemas que tenemos en este país ya lo digo claramente mirando a cámara son los medios de comunicación porque es hoy he abierto el país y me he visto la segunda noticia cuando engorda un cubata si el periódico de este país ya no habla de las noticias que hay que pueden ser quizá un poquito más importantes del peso del cubata es decir que esto es la noticia de la portada del periódico digital es que tenemos un problema real y un problema real porque si los medios la gente que lee ese tipo de periódicos sea el país diario.es el mundo la vanguardia o te veo la razón y estas cosas ese tipo de cosas todos ellos es gente que va al cine o que solía ir al cine es gente a la que a lo mejor le podría gustar Yves Saint-Loghan de Bonelo o le podría gustar otro tipo de películas o Violet me da igual cualquier película pero no hay ninguna huella de esas películas en esos medios si el viernes hay críticos extraordinarios que publican grandes críticas o pequeñas críticas en una sección que está escondida en la decimoctava página del periódico y que a lo mejor puedes acceder a ella a través de un link en Twitter si tienes suerte pero en la portada del periódico está Dar Devil Juego de Tronos el filtro de Juego de Tronos Juego de Tronos cómo afecta Juego de Tronos y qué hace el tonto de Pablo Iglesias hablando de Juego de Tronos eso es todo lo que pasa en los periódicos hoy en día en este país y hasta que no consigamos recuperar la alianza de esos medios de comunicación que en teoría tendrían que hacer a favor de obra porque son todos ellos medios nacionales no estamos hablando del Guardian de hecho el Guardian habla mucho más de cine cultural que cualquier periódico cultural de este país es un problema real que tenemos y hay que ver de qué manera juntarnos todos otra vez volver a hablar con directores de medios para decir es verdad que quizá no te lleve tantos enlaces tantas visitas hablar de una película la que sea de Magical Girl por ejemplo en la puerta de tu periódico al principio puede que no te lleve pero quizá conseguirás otro tipo de cosas y quizá cuando la estrenes o la puedas ofrecer en tu propia plataforma porque algunos de ellos tienen plataformas propias ganarás más público más que seguir hablando retroalimentando con esa especie de eterna obsesión de la serie de televisión que está muy bien pero es que solo hablamos de esto a mí me parece fascinante que el periódico Cataluña y La Vanguardia se dediquen a hablar de que Netflix ha renovado Dark Devil de verdad tenemos que hablar nosotros en España de la renovación de una serie que nosotros en España no hemos visto legalmente o sea no estamos hablando de un blog de serie de televisión que me parece muy lícito que lo haga porque es gente que tiene que vivir de la publicidad que genere un periódico se dedica a informar y debería dedicarse a informar de lo que sucede en este país también o de lo que se puede acceder en este país de forma legal sé que es complicado decirlo así porque parece muy violento pero habría que empezar no solo tender puentes con espectadores sobre todo que nos den la mano aquellos que en teoría nos tienen que traer a los espectadores también ayudar a traer que son los medios de hecho ayer había una noticia muy buena muy interesante para el sector del Parlamento Europeo que habían conseguido votar bueno pues que se había votado unificar y reducir el IVA cultural el IVA de las entradas del cine lo votó hasta el PP en el Parlamento Europeo supongo que Mariano no se ha enterado y esto está escondido nadie se ha enterado sabía con la noticia del Cubata no no estaba en cultura lo del Cubata en primera plana para mí es el principal problema que tenemos y porque ellos son nuestro aliado natural nosotros podemos hacer campañas ocurrentes y creativas en Twitter en Facebook en Snapchat o en Periscope en mil sitios podemos hacerlas pero si nos hacen eco ellos también hay un tipo de público que accede a este tipo de información a través de ellos y ya no solo los telediarios pero es que eso es lo que tenemos que recuperar y así que invito no solo a políticos tenemos que centrarnos otra vez con los directores de medios de comunicación en este país ¿más preguntas? ¿puedo hacer un poco de polémica ahora? sí, claro más no, es que quería preguntarle a Juan Antonio es que tenemos un conflicto cuando ha dicho polémica estaba a punto de decir ¿me puedo ir? pero es un conflicto histórico una relación ¿has visto la guerra de los Rose? pues estamos igual en lámpara colgadas esperando que no se caiga la lámpara hay una cosa que nunca he entendido y yo estoy yo puedo entender que el de André puede servir para algunas películas no voy a hablar de eso porque creo que puede servir para algunas películas para algunos territorios y de hecho no creo que se deba aplicar de forma masiva porque creo que las películas a diferencia de la música necesitan tener unas ventanas de exhibición para poder recuperar la inversión de las mismas y eso creo que todos en esta mesa que sabemos un poco como esta sala que sale lo que cuesta el cine es normal ahora bien lo que no entiendo y sigo sin entender es esa ventana esa especie como de escudo de Capitán América que tenemos de protección artificial para aquellas películas cuya vida comercial ha acabado a las cuatro o a las cinco semanas cuando uno debe esperar cuatro meses a poder verla en un territorio donde posiblemente no ha llegado ni esas cuatro primeras semanas ya sabes la respuesta que te voy a dar supongo pero así la hacemos pública no fundamentalmente a ver el tema de la ventana está abierto a debate siempre y lo ha estado siempre y lo difícil es hablarlo sin sin atrincherarnos en la postura que nos conviene a cada uno y a nuestra propia empresa y lo gigante en el tema específico de la ventana lógicamente a Jaume le puede interesar más una cosa y a mí más otra lo complicado es poner eso aparte y decir bueno y para toda la cadena de valor de cine que sería más eficiente si hace cinco años si me pregunto que de hace cinco años para acá la ventana no ha cambiado en nada hace cinco o seis años creo fue hubo dos dos casos en los que parecía que iba a cambiar el sistema de ventanas en tanto en Inglaterra como en Estados Unidos como en España una no sé si os interesa y lo seguís pues igual os sonará lo de Towerhage en Estados Unidos y una polémica sobre Alicia en el país de las maravillas de Inglaterra esta segunda me tocó de lleno y en aquel momento si me hubieras preguntado cómo iba a ser la ventana cinco años después te hubiera podido dar tres o cuatro escenarios ninguno de los cuales es el actual que es que no ha cambiado en nada en cinco años un amigo que el otro día me decía el futuro a dos años siempre cambia menos de lo que tú crees que va a cambiar y a diez siempre cambia más de lo que tú crees que va a cambiar no sé si será cierto pero en cualquier caso en cinco ha cambiado muy poco la razón por la que ha cambiado poco es porque no sabemos a qué cambiarlo entonces ahora mismo ¿por qué hay una ventana de cuatro meses como podrías en Estados Unidos es de tres y te acepto que lo de los cuatro es como muy arbitrario y es simplemente porque es la que hay el motivo es porque esa percepción para el consumidor de que la película no estará disponible en un tiempo es un motivo es una de las razones importantes para decidir ir a verla al cine y nosotros hacemos encuestas de por qué la gente va al cine y hay un porcentaje importante que es que te dice por qué es que quería ver esta peli y solo está en cine el otro día salía por ejemplo una encuesta que eran Estados Unidos igual no serían exactamente los mismos números aquí porque la piratería que es diferente pero decían si las pelis salieran a la vez o con una ventana más corta seguiría usted yendo al cine y había un 59% de espectadores que decían yo seguiría yendo al cine igual que está muy bien y es muy encabrachín y todo esto pero claro el 41% restante te decía que iría un poco menos o mucho menos y este negocio con una caída al 41% de espectadores ni con el 20 sobrevive entonces las 16 semanas españolas y como son las 15 en Italia y las 16 y 3 días en UK que son muy suyos para esto y tal es una cuestión simplemente de percepción a mí si me preguntas ¿pasaría algo si tres pelis al año en vez de 16 semanas fueran 6? yo creo que no la cuestión o sea la cuestión es ¿habría un número de espectadores que podrían ser uno o podrían ser un millón que se quedarían con la percepción de ah mira ahora salen antes en digital o en plataformas o tal ¿cuánto supone eso? la verdad es que no lo sabe nadie yo creo que donde estamos los exhibidores es el modelo cambiará y habrá que hablar de que cambia y habrá que aceptar que cambiará y los exhibidores podemos decir en misa que cuando haya un modelo económico que se pruebe que es mucho más eficiente con una ventana de tres semanas en vez de 16 nos iremos a las tres semanas y nosotros podremos quejarnos lo que nos queramos quejar y cerraremos salas lo que pasa es que ahora no lo hay ese modelo y no hay un incentivo por parte ni para la exhibición ni para la distribución de hacer digamos experimentos que puedan dañar esa percepción de ventana cuando no está claro que haya ningún beneficio económico en hacerlo por ejemplo como resultado de esta polémica de Alicia en el País de las Maravillas nosotros llevamos un acuerdo con Disney y ellos tenían entre una y dos pelis al año en las que tenían una ventana mucho más reducida lo que nos dijo Disney al final de este acuerdo que fueron tres años fue que no habían vendido más DVDs por tener una ventana más corta porque de nuevo como es una cuestión de percepción nadie se daba cuenta y decía oh que bien como este DVD ha salido en dos meses en vez de en cuatro este sí me lo voy a comprar la verdad es que cuando haces estudios de mercado ves que la gente te dice a mí me gustaría que la ventana fuera más corta pero cuando preguntas y si fuera más corta comprarías más DVDs comprarías más descargas legales no pagarías un poquito más porque la ventana es más corta no entonces claro no hay lo que dicen los ingleses there is no business case no hay no hay caso para justificar tomar el río se va a reducir la ventana cuando lo haya si nos te aseguro que eso pasará lo tengo clarísimo no me creo que la ventana se vaya a mantener donde está ahora si me preguntas flexibles en el precio inflexibles en las ventanas no 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 acero y plastelina no 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 es simplemente que ahora mismo no hay business case para de hecho cuando lo hay para un cierto tamaño de película hay un business case clarísimo con el day and date que no es nuestro negocio pero es el negocio super válido para muchas pelis si yo estoy totalmente de acuerdo contigo y he empezado al principio diciendo creo que películas no tiene sentido escenar del day and date alicia porque hay que recuperar 350 millones de dólares de inversión más la publicidad si entiendo si me parece extraño que una película que a lo mejor ha ido a Khan que en cines estuvo 5 o 6 días y después esta película no pueda estaría 7 al menos bueno 7 días ya lo entendemos pero da igual no hablaremos de eso en casos concretos y es sacar la lavadora aquí pero si hay esa cosa de tú dices que no están disponibles y yo digo si lo están si están disponibles están disponibles de forma ilegal si y lo están cuando se estrena American Sniper en Estados Unidos y hace 350 millones de dólares es la película más pirateada del año y hace 350 millones de dólares siendo la película más pirateada del año y aquí hace 10 millones de euros en taquilla en España uno y pico siendo la película más pirateada también en España por tanto si están las películas disponibles yo lo que estoy diciendo es a aquellos que ya no están yendo a la sala de cine porque están viendo en casa darles la opción de alguna manera antes para poder verlas porque no es para Jaume de verdad no lo hago para mí sino es un poco la voluntad del espectador y entiendo que al espectador no se le puede dar todo porque si no lo que dirían es daríos al plan Spotify y a tomar por saco todo y eso es inviable pero sí buscar de alguna manera caminos tú lo sabes perfectamente las ventanas han cambiado de forma radical en los últimos 5 años yo venía del mundo del vídeo y de lo que era la ventana de protección de alquiler sobre el DVD eran como un año era un despropósito ¿Las ventanas te refieres después? después sí incluso ha cambiado en el cine la protección del cine frente al al alquiler en el 95 no es la misma que lo fue en el 99 fue cambiando hasta que se quedaba los 4 meses y yo creo que en eso sí que deberemos encontrar un camino para flexibilizar y de alguna manera como una especie de green card para aquellas películas que si bien no han tenido una trayectoria de alguna manera que el fracaso en exhibición cinematográfica no les penalice y porque eso no va a ser un thriller de Liam Neeson la gente la verá en cine y la gente la verá en casa pero hay películas que hostia han tenido mala suerte un infortunio y pueden hacer una segunda vida permitamos que tengan esa segunda vida incluso antes de que realmente su estela se desvanezca de todo y se ha hablado de a mí cuando me han propuesto modelos en los que partían de la base de en vez de decir un número de semanas desde el estreno hablemos de un número de semanas desde que la peli ha salido de cartel no me parece bastante razonable el problema es el the devil is in the detail cuando te cuando te pones a hablar vale y entonces esto como se hace como como no hay ninguna evidencia de que una peli en vídeo que saliera en ocho semanas hiciera más que en dieciséis y como normalmente las pelis a las que se aplicaría esto porque ya se la han pegado en ciátrica se la van a pegar en vídeo lamentablemente pero le puedes dar otra opción imagínate que aplicamos una regla que sea menos de mil euros por sala menos de tres semanas en salas o sea esta gente de alguna manera pues se ha metido una hostia entonces queda eximida de cualquier tipo de obligación contractual hasta el cuatro meses estamos hablando de pelis que han fracasado o si quieres menos de 750 euros por sala menos de tres semanas porque a lo mejor dice usted la segunda parte a lo mejor están nominadas a un premio el actor hace una peli no sé dónde y esta peli después no puede volver a las salas pero sí que puede encontrar otro tipo de estrategia de distribución a través de redes o a través donde sea o incluso ellos mismos es una vía es buscar fórmulas matemáticas que existen para hacer esto más flexible pero bueno que es un poco como lo que hablábamos del precio o los modelos de suscripción luego que nos pongamos todos de acuerdo porque claro a todo esto el problema de la ventana es que cada exhibidor tendrá su visión igual que vos y claro la ventana es la misma para todos con lo cual se tiene que poner todo el mundo de acuerdo el reto es digamos que perdón si hay algunos países donde más o menos el mensaje está empezando a ser más claro y de todas maneras los multiplexes no se suman por ejemplo Reino Unido digamos a raíz del hecho que Corson que es una de las cadenas más importantes de cine de autor como puede ser yo me imagino algo equivalente a Renoir aquí que también tiene su propia plataforma VOD y que también tiene su distribuidora ellos fueron los que digamos rompieron un poco el hielo empezaron a poner los carteles en la parte de abajo es un faldón que ya es común en Reino Unido y es como muy visible que es como en cinemas and VOD now o algo así como que ya está más claro que el mensaje es así y lo mismo en Estados Unidos ha pasado con IFC que también tienen sus propias cadenas y con Magnolia que también tienen ciertas alianzas y ya es como normal que una película independiente salga así y se ha mostrado que se viabilizan los costos que se abre una cantidad de público que de todas maneras no va al cine que en periferias a la gente le queda muy difícil bajar al centro etcétera etcétera y digamos se ha mostrado porque digamos en esos casos concretos cuando ya digamos el cine independiente dio el paso los multiplexes no se unen digamos por lo menos con las salas que tienen en centro que comentabas en Londres digamos por así decirlo y el modelo de Cursón funciona para cierto tamaño de película o sea no hablamos de películas que hagan un millón de euros hablamos de pelis que a lo mejor van a hacer 50.000 bueno lo que hablábamos ayer de lo que hablaba Ferran de Snowpiercer que es como el gran ejemplo del Day and Date en Estados Unidos vale pues hizo 70.000 euros aquí cuando tú dices se rentabilizan costos a posteriori sí cuando ves que la peli no tiene el potencial que tiene hay muchas veces que lo más inteligente es salir con Day and Date o directamente a VOD y ya está normalmente difícilmente tú ruedas una peli te metes en producción con una peli diciendo esto lo rentabilizo en VOD salvo que controles muchísimo la inversión en la producción normalmente cuando te vas a VOD o a Day and Date es porque la peli no tiene el potencial al que habías aspirado al principio además porque ya hay una cuestión creativa porque claro aquí también podemos hablar desde el punto de vista del negocio pero luego hay toda la comunidad creativa que te dirá bueno yo si quisiera dirigir televisión dirigiría televisión y yo quiero que mis películas se ven en cine y que a lo mejor te dicen no yo ir directo a VOD no la he rodado para eso la semana pasada estábamos en una cosa como esta bueno perdón estábamos aquí estaba Julian Moore y yo estaba ahí ellos no estaban al lado y ella decía yo estoy casada con un director de cine y tal y cuando oímos la palabra Day and Date se nos cae el alma a los pies porque pensamos ostras todo este esfuerzo y no lo va a ver tanta gente en sala y tal hay una parte de aspiración a que la peli se pase en salas y a la experiencia social y tal que también es otro entonces es que es un encaje muy complicado y simplemente al final la respuesta la está dando el mercado peli por peli y las pelis que tiene más lógica que salgan en Day and Date ya lo están haciendo y las pelis que tienen lógica que se estrenen en cines a diagonal se están estrenando en cines a diagonal simplemente que quizá hay un mercado hay un área en medio de la que podríamos discutir durante todo el día porque ninguno de los dos tenemos la respuesta bueno ninguno de los dos tenemos la respuesta y quizá habría que empezar por intentar encontrar la respuesta yo cada vez que hablo de ventanas con estudios y tal lo único que pido es podemos empezar con un estudio de mercado y gastarnos un poquito de dinerito todos en decir ahora empieza a haber un poco de estudios de mercado y no son muy no dan muchos ánimos en cuanto a en cuanto a movernos a otros modelos por ejemplo el que salía el otro día de RBC en Estados Unidos decía que la gente quería Day and Date y que estaba dispuesta a pagar 10 dólares por ver una peli de estreno en casa bueno chato pues por 10 dólares lo siento pero no podemos porque claro es 10 dólares por familia no o sea entonces de momento no hay evidencia de que haya un de que haya caso para poder pero estoy de acuerdo en que de las 200 películas que estarán en esa zona gris seguramente la respuesta no será la misma para las 200 pero es que cambia todo al final es flexibilidad It Follows en Estados Unidos empieza a tener éxito y entonces Weinstein Radius y demás deciden no hacer el stream en BOD aplazan el stream en BOD porque el éxito en cine funciona ellos entienden de flexibilidad entonces dicen está funcionando muy bien en salas me paso el deal del BOD por donde sea y la retrasamos yo estoy creo que siempre es a favor de obra yo tengo un stream en film y alguien me llama y me dice ha funcionado muy bien en cine retrasa los tres semanas me paso con el caso de Ciutad Muerto por ejemplo aquí y la retrasamos cuatro semanas el stream yo tengo un control firmado me da igual vamos a ir o sea prefiero que la película cuanta más gente la vea y cuanto más dinero ganes tú mejor irá para todos eso es como el principio básico y y el final es los hábitos cambian inevitablemente ver el fútbol en casa no es lo mismo que verlo en el campo en casa ha permitido hacer una facturación brutal y en el campo va menos gente ¿por qué se funciona esto y por qué se perpetúa esto? porque en casa da más dinero de lo que da en el campo entonces ¿por qué no funciona esto? porque en casa da menos dinero que lo que da en el cine el día que consigamos movilizar suficiente dinero facturación aquí posiblemente nos podemos ir a la mesa y decir no somos los niños tontos hipsters que creemos que podemos controlar el mundo sino somos unos players al mismo nivel que vosotros que en general que el cine y estoy de acuerdo en eso o sea básicamente nos entenderemos estoy seguro yo ahondando en esto bueno no sé si ya para terminar pero bueno creo que os veo muy abiertos a esa flexibilidad y tal pero no creéis que sería sería un terreno un terreno de juego más justo si no estuviera todo esto regulado ya si no hubiera una ley que en este momento lo que está defendiendo es la ventana de cuatro meses que que bueno que existe actualmente no creéis que en el momento en que no existiera esa ventana por ley no sería mucho más rápido ya el comienzo de las negociaciones no seréis mucho más flexibles aunque bueno el mercado es como es y ya sabemos que más del 50% de las salas están copadas por dos grupos que eso es por una posición de fuerza pero seguramente sin la ley no creéis que sería más fácil ponerse a hablar te perdona te tengo que corregir una cosa la ley creo que solo aplica o sea seguro que no aplica a producción extranjera creo que sí que sigue aplicando a producción española que haya solicitado su pensión pero es a lo único que aplica o sea no hay ninguna ley que prohíba que Vengadores salga mañana en Filmin y luego la otra cosa en la que tengo que corregir es que ya me gustaría a mí pensar que entre otro exhibidor y yo tenemos mucha fuerza te aseguro que al final la solución va a ser siempre la que la cadena en general y los estudios tienen una parte importantísima de peso dentro de esa cadena entienda que funciona o sea que que es la que maximiza el valor del producto al final esta gente se gasta también a ver desdramaticemos también yo siempre intento explicarle a la gente lo que son los estudios después de 20 años de tratar bueno pasé dos trabajando con uno y luego 20 años lidiando con ellos desde el otro lado la gente se cree que aquello que no sé que Warner es una fábrica donde tienen 20 fabrican 20 blockbusters al año y que entonces imponen sus planes malignos para 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 dominar el mundo de la comunicación un estudio es un lot es un terreno con unos gastos fijos de la hostia perdón con unos gastos fijos muy potentes un nivel de ansiedad descomunal y un señor que se ha ido a Wall Street ha levantado no sé cuántos millones y le ha dicho que en 2017 18 y 19 tendrán 20 blockbusters y que ahora mismo no duerme porque no tiene esos 20 blockbusters y que está esperando que uno de vosotros vaya ahí con un guión y diga sí mira he pensado ¿sabes qué? se me ha ocurrido cómo relanzar Batman y que ese señor se llame Christopher Nolan y le lea la que lea y bueno y eso salva Warner un año y cuando se acaba el tercer Batman el señor Kevin Suchiara de Warner vuelve a sudar porque no tiene otro Christopher Nolan que le salve el año o sea no os creáis que los estudios lo que son es como una especie de nodo de ansiedad y de nervios porque están esperando están mirando a la puerta esperando que uno de vosotros aparezca con un guión y le solucione el año no os creáis que generan el talento o sea dentro no tienen ningún talento dentro de aquel lote está vacío esperando que venga alguien a rodar entonces desde esa posición de ansiedad horrible en la que están tienen que mantener un modelo de negocio que no asuste a nadie porque dependen de lo que Wall Street opine de su modelo de negocio entonces el día en que ellos puedan ir a Wall Street y explicar y que se lo crean en Wall Street que vamos a ir a un modelo de day and date con todas las películas porque se maximiza el modelo de negocio tal y cual te aseguro que lo harán el problema es que ahora mismo no salen los números pero yo creo que no tenemos que darle más vueltas a las ventanas y preocuparnos de lo que decía aquí Carles es que en los años 70 Costa Gabras un millón de espectadores en cines en el año 2015 Xavi Adolán 15.000 espectadores en cine ese es el principal problema que hay de un millón a 15.000 entonces ¿dónde está el resto? del resto hay 100.000 que están por aquí en DVDs legal, ilegal y televisión el resto se han perdido o recuperamos esto o da igual que esperemos un mes, tres o cuatro meses estamos acabados y por ser un poco autocríticos con nosotros mismos acabamos de hacer como una pequeña representación de lo que es la industria nos hemos pasado 20 minutos hablando de diferencias de opinión sobre ventana en vez de hablar de por qué yo no te presto mis datos para que entiendas quién ha visto qué película y tú me prestas los tuyos para que yo entienda quién está viendo ciertas películas y yo no estoy captando como consumidor y que a lo mejor podría hacerlo vamos a fusionar cines hay film Inés esto es maravilloso es sobre los productores ¿por qué los productores no dialogan también más directamente con una sala de exhibición para conocer esa información y para trabajar sus películas como tú dices vivís vivís del talento de los productores y de los guionistas entonces esa información que ellos necesitarán una vez cada dos tres años vosotros tenéis el día a día un pulso que sube baja cambia va viene y esa información no fluye yo a veces pienso que somos un negocio que no hace sinapsis no hace no conectan y es complicado porque también para nosotros es muy fácil decir y se ha dicho mucho desde la exhibición es que claro en España la producción no está orientada al mercado se hacen las películas que se quieren hacer por una cuestión emocional y luego claro a ver quién vende aquello bueno a mí me asusta un poco cuando hacemos este tipo de declaraciones porque en una industria creativa creo que es importante escuchar al mercado pero la industria creativa se mueve también muchas veces challenging poniéndole un reto al mercado y yo lo recuerdo todavía en Cannes cuando me vino un tío de mi equipo y me dijo oye la peli está acojonante va a hacer mucho dinero y tal digo perdona pensaba que habías ido a ver la muda era de artist y yo digo sí, sí, sí no acojonante ya verás y ganabalos pero ha sido ver la de blanco y negro aquella muda y tal bueno ¿quién es el loco que produce eso? bueno pues hay veces que cualquier dato que yo le hubiera podido dar a la productora de la película la conclusión hubiera sido por favor no la ruedes bueno pues la ruedaron y les fue muy bien y tampoco creamos tanto en el tema de ese big data del consumo de la gente pongo otra vez el ejemplo de Netflix de San Andres que dice no, no hemos estado analizando muy profundamente días y meses todo el equipo el gusto de nuestros usuarios para decidir cómo nos vamos a meter en el mundo de la producción de la serie de televisión hubo un gran conclave ahí y dijeron ¿qué es lo que le gusta a la gente? después de analizar un mecanismo brutal Analytics y dijeron a la gente le gustan los thrillers original eso es novedoso el año 2012 le gusta Kevin Spacey básicamente porque salen 35 películas al año era él o Nicolas Cage en ese momento y le gustan y las series británicas también que era justo donde estaba con tal ¿qué hacemos? un remake de una serie británica en formato thriller con Kevin Spacey esto es después de un gran brainstorming de Big Data que fue brutal y no solo esto si aplicamos el Big Data a las mayors ¿qué pasa? cuando sube el coste de producción baja el riesgo es una fórmula funciona siempre ¿en qué estamos convirtiendo un muchacho del cine gran formato? ese concepto de síndrome FIFA 28 cada año hay un FIFA cada año hay un Harry Potter Harry Potter de joven de viejo nuevo Spider-Man siempre la misma peli cambiando el número cambiándole la cara y cada vez hay la sensación de que es como un déjà-vu brutal y esto antes no sucedía por ejemplo es algo que es un síndrome de pelis muy caras y cada vez menos atrevidas que está además como muy contradictorio porque estábamos hablando antes de que el mercado cada vez está más atomizado y que queremos ver cada vez cosas más diferentes pero se ha llegado a un extremo en el que todo eso diferente no tiene una escala suficiente para justificar que un estudio tome ese riesgo con lo cual cada vez estamos más en los extremos de que lo que decía ayer alguien de que el 80% de las salas de un país estén poniendo Fast and Furious cuando se estrena y luego haya 200 películas que vayan de end date o que vayan directamente a Video on Demand porque no hay o se entiende que no hay una escala suficiente de público como para que te justifique un estreno en 30 salas se está llevando mucho al extremo porque y al final es una cuestión de manejar riesgos hay un terror en los estudios cada vez cuesta más lo que decíamos del cutting through the noise del comunicar cada vez cuesta más comunicar una propiedad un concepto de película nueva original o sea ahora intentas vender tú te acuerdas de las grandes pelis de los 70 que hacían un dineral y la mayoría de ellas no sabrías cómo venderlas ahora con lo cual te dedicas a tirar de Marvel y a tirar de DC Comics porque vienen con una inercia que una vez te has gastado 300 millones de dólares en marketing en la primera en la segunda te gastas 150 y en la tercera vas sola con lo cual para manejar es como muy contradictorio porque para manejar los riesgos cada vez se están gastando más dinero en producir pelis pero pelis en las que van muy sobre seguro y cada vez cuesta más que algo que no responda a esos parámetros reciba una atención suficiente como para cut through the noise para que se escuche y vuelvo a lo que decías antes de los medios de comunicación es que a lo mejor los medios de comunicación tendrían que estar hablando de esa película y no hablar como dices tú de Daredevil o de Netflix que no opera en España o de el precio del cubata o del Apple Watch aquí tenemos un síndrome Mr. Marshall bastante bestia es un poco lo que le pasa al cine es saquemos a Piketty de nuevo es como los que tienen mucho están arriba y los que tienen menos están ahí se mueve a clase media o sea la producción media de cine esa cosa de cada vez va es menos media más baja y la que es alta que a veces son menos y son más altas se conceptó pues eso capital hagamos que Piketty haga un libro sobre el cine entonces a lo mejor nos hace más caso eso es por un lado que es como en un mundo digital nos estamos volviendo binarios y después el otro problema que hay el tiempo que se pasa la gente hablando de los resultados en taquilla esta especie de obsesión brutal de convertir el cine en un resultado deportivo estamos todos es como no mira has visto la taquilla el fin de semana y que más te da la taquilla el fin de semana a nosotros sí pues a ti te va directamente la vida con eso pero a una persona a una persona no no has visto ha hecho 22 millones pero posiblemente no has analizado ni la peli ¿por qué? porque es la única manera que tiene la gente como de comentar cosas con números bueno eso y los premios una cosa que me ha horrorizado siempre cuando dicen hombre pues yo no la veo para 5 Oscars bueno pero que los has pagado tú los Oscars te ha gustado la peli o no te ha gustado y si en Inglaterra por ejemplo que es un mercado que se mueve mucho más por crítica la crítica sí tiene peso pero lo único que tiene peso es el número de estrellas la crítica no sea Arlene y Dios pero si te compras el Guardian te vas directamente el viernes a esto ah vale estas son 3 paso esta 2 no voy ni de coña ah mira esta y esta son 4 pues una de estas dos voy a ir a ver y pesa mucho y es muy perverso porque claro el matiz en teoría lo que nos tendría que interesar de la crítica es por qué el tío le ha dado 4 estrellas y si son razones que a ti te interesan y si es una película a ti te puede gustar pero se ha simplificado igual que aquí eso es que está abierto muy bien en Estados Unidos por lo mismo es que estas son 4 o 5 estrellas todos los periódicos y que más dará exacto pues hay que darle caña tal vez una una última pregunta una última pregunta dos preguntas comentario pero quería en el comentario lo que había dicho Marta sobre lo útil que puede ser que los productores hablen pues con los exhibidores con los distribuidores etcétera a mí es cierto que no me parece útil de cara a plantearse las películas de una manera o de otra en ese sentido quizás no pero sí que creo que es importante que se conozcan una serie de cosas porque finalmente somos partes todos del mismo negocio o del mismo arte y creo que todos tenemos que remar un poco hacia el mismo lugar porque si no te encuentras que si no conoces el punto de vista del distribuidor el distribuidor de repente se convierte en ese alienígena ese marciano que lo que está intentando es putearme y lo mismo pues al revés porque ayer por ejemplo estaban los distribuidores y se planteó esta misma pregunta y yo sentía como bueno yo soy directora yo sentía que pues que había un cierto recelo y finalmente lo que nos damos cuenta cuando nos sentamos a hablar es que los puntos de vista convergen en la mayoría de cosas y sí que es importante conocer un poco los detalles por eso que decía para poder darnos cuenta que estamos principalmente de acuerdo y que todos vayamos hacia el mismo lugar a la hora pues de orientar políticas a la hora de tener ideas como vamos a sentarnos con los medios de comunicación a ver si arreglamos estas cosas y de ponerse en lo principal y ya está es mi comentario y de hecho por perdona Pedro no no habla no no solo estoy de acuerdo contigo sino que lo que da pena es que ahora empezamos a hablar un poquito entre los tres sectores y nos ha costado que el mercado se reduzca a la mitad el número de espectadores para sentarnos y hablar de una fiesta al cine para ir a para ir a hablar con el ministerio del IVA juntos hemos nos han tenido que quitar la mitad del mercado para que digamos bueno va vamos juntos es una pena hay una reflexión de fondo social la mitad de espectadores vivimos en un país con una tasa de paro del 25% con 13 millones de personas en riesgo de exclusión social con lo cual no somos ajenos a todo eso esta conversación que se está teniendo aquí es muy interesante dentro del sector pero que a la masa del público a nivel de España claro tienen problemas mucho más graves para estar planteándose si me voy a conectar a internet a través de filmín para ver una película de Bonelo o voy a ir a ver Los Vengadores y otra realidad es que también sigue siendo de todas maneras el cine nace para el público para la masa para la masa obrera y sigue siendo ese medio ya sea a través de la televisión de las múltiples ventanas y de hecho yo que ayer ya hice una intervención con respecto al tema del extra radio y que yo pertenezco a ese mundo cuando vas a un esplau o vas a una farga o vas el público que está yendo a esas salas y que va a ver posiblemente tus películas son inmigrantes gente que va con familias enteras y se compran las palomitas y tal y posiblemente el público de aquí es el que ha dejado por comodidades y demás y porque tienen en caso unas pantallas super grandes y super chulas pues de ir al cine a ver estas películas solamente era esta reflexión No, yo al hilo de lo que comentaba Mar yo sí creo que es importante el diálogo entre los diferentes eslabones de llamémoslo industria, arte o sector del cine y creo que una iniciativa de Unión de Cineastas de ese congreso del cine en el que se pueda hablar durante un par de días de todas estas cuestiones de fondo en las que probablemente estamos todos de acuerdo pero que por razones económicas de planes de negocio y tal se acaban provocando estas divergencias se puedan abordar yo creo que sí es necesario que bueno desde la exhibición desde la distribución desde la producción y desde la autoría se sea consciente en el mundo en el espacio en el que estamos porque si no hasta ahora probablemente hay pocos sectores en los que los intereses de uno y de otro vayan en direcciones tan contrapuestas como este bueno yo quiero hablar de esto que mencionaste que los cines como objetivo tenían mejorar las pantallas mejorar el sonido y la experiencia pero yo creo que hay un poco de riesgo porque el futuro va a hacer que todas las casas tengan mejores pantallas tengan mejores sonidos y yo más bien lo que siento que ha sido el éxito de todo esto de YouTube de Netflix es que la gente ha tenido la oportunidad de compartir de comentar de hecho la gente pasa más tiempo viendo los mismos comentarios que el video entonces yo siento que el cine debía además enfocarse a renovarse creo que es un modelo antiguo que simplemente ha comenzado a agregar cosas y creo que debe de proponerse una renovación desde sus raíces entonces más bien más que el objetivo sea mejorar las pantallas buscar mejor sonido yo creo que debe de haber una mejor experiencia para la gente y que más que nada somos los jóvenes los que va a ser los que mañana van a ir al cine y si ven que no evoluciona de otra manera no lo van a ver atractivo estoy de acuerdo ten en cuenta que si he dicho las tres S que dice en inglés el Sound City and Sight pero también hablaba de estar de ser parte de la vida digital de la gente de ser relevante a la gente joven dentro de esa película que tú dices que nos estamos montando en Facebook y en Snapchat y tal en cada momento no es solo desde luego como una buta que buen sonido no vamos a a cambiar el cine sí que es verdad que la experiencia de cine es completamente diferente a la de o sea es una experiencia complementaria es un consumo diferente al de casa la manera en la que tú consumes media en YouTube la manera en la que tú lo consumes en Netflix o la manera en la que tú lo consumes en cine no tiene nada que ver pero incluso a nivel físico bueno rearía mucho pero hay una serie de funciones cerebrales que cambian cuando tú estás en el cine porque sabes que no vas a poder iniciar acciones nuevas y entonces hay una parte del córtex prefrontal que se apaga que es la que se apaga cuando estás en el cine el teatro o durmiendo porque sabes que no te va a tocar tomar ninguna decisión en los próximos dos horas mientras que estás en casa sabes que en cualquier momento puede sonar el teléfono entonces absorbes la información de forma totalmente diferente de hecho yo vi Whiplash en casa y la vi en el festival de Londres que fue la primera standing ovation de la historia del festival y al final claro es otra historia me gustó mucho la peli de las dos maneras pero era otra película entonces creo que no no podemos aspirar a a ser exactamente youtube pero creo que creo que hay que ser mucho más relevante a los adolescentes y ser renovarnos en el sentido de ser parte de esa vida digital en la que estamos todos inmersos pero creo que si tenemos la oportunidad de ser esas 3, 5, 7 veces al año en las que la gente puede ir al cine ser una experiencia relativamente diferente y cuando hemos hecho test de pases interactivos en los que la gente podía tuitear y que pasaban y tal tampoco te creas que el feedback de los adolescentes era como y de hecho si tú ves perdón me estoy enrollando pero otra última cosa si tú ves por ejemplo depende del contenido si tú ves el tráfico de twitter de un programa del corazón es altísimo durante el programa si tú ves el tráfico de twitter sobre juego de tronos es altísimo antes del programa se cae totalmente durante la emisión y vuelve a subir cuando acaba porque ese contenido la gente lo quiere disfrutar en paz y luego comentarlo entonces creo que no necesariamente tenemos que estar con el teclado en la mano todo el tiempo que haya una oportunidad de crear un espacio en el que en esas dos horas puedas guardar el móvil siempre y esto tiene que haber pases también en los que puedas tuitear y tiene que haber segunda pantalla y tiene que haber y estamos explorándolo no me refiero tanto a copiar el modelo de youtube del comentario sino lo que me refiero es que siento que el cine no está tomando tantos riesgos y más bien se está quedando en un modelo que simplemente se repite no creo que el éxito sea copiar el twitter o copiar youtube sino tal vez arriesgar un poco más como por ejemplo esto de de hacer votaciones por internet para ver qué película cosas que sean más interactivas porque yo siento que los jóvenes ven que el cine es antiguo que es lo que ha habido hace 30 años pero es maravilloso las cosas antiguas son maravillosas de verdad creo que no tenemos que olvidarlo a veces uno va al teatro y se sorprende porque hay una cosa no pasan más cosas que lo que pasa en el teatro yo siempre digo pon la segunda pantalla a dormir pon el cerebro a despertar está muy bien que estemos todo el día con múltiple pantalla pero como no tenemos dos cerebros dejemos una y centramos en lo otro que hay ahí y que también no olvidemos que hay cosas que han durado muchos años más incluso que el cine por ejemplo se me ocurre la poesía o el teatro o la novela antes de Crepúsculo estaba Drácula de hecho si uno lee Drácula se lo pasa bastante mejor que un crepúsculo estas cosas pasan y tampoco no tenemos que está muy bien la novedad está muy bien la inmediatividad está muy bien el cambio está muy bien renovar y hacer los liftings pero no olvidemos que también lo que queremos es que nos cuenten historias que nos las cuenten durante mucho tiempo y sobre todo que en el proceso de contar historias nos cambien de alguna manera y creo que esa es la clave del cine básicamente lo ha sido siempre y es su principal función en lo que estoy en contra es en el cine que solo quiere a entretenerte y no quiere cambiarte nada que es el problema del cine actual versus el cine clásico de toda la vida y eso es lo que tenemos que intentar el cine actual digo cine de mayor súper caro y eso es lo que tenemos que intentar ver que otro cine también se pueda ver pero yo creo que lo importante es que contar historias cambiar vidas y si no pasar un rato olvidando nuestros problemas de whatsapp si estamos en paro o no estamos en paro y ya está es más fácil que todo eso pues muchísimas gracias a todos gracias gracias aplausos 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 aplausos